¿Aún no sabes cómo poner en marcha tu plan para cambiar el mundo? Empieza ahora. Únete a otros estudiantes que ya lo estamos haciendo y construyamos juntos el mundo que imaginas. Global Challenge es un programa de voluntariado universitario que se plantea formar, sensibilizar e implicar a los estudiantes en otra manera de entender la ingeniería. Nos gustaría que al acabar la universidad te plantees aplicar los conocimientos que has adquirido para aportar soluciones a los grandes retos del planeta y que seas consciente de tu influencia en el mundo y tu capacidad para cambiarlo, estés donde estés. En Global Challenge puedes aprender, investigar y debatir sobre cuestiones que te importan y compartir tus inquietudes con estudiantes, profesores y profesionales que, como tú, también tienen un plan. Lo hacemos a través de un programa donde los estudiantes somos protagonistas, creadores y promotores de nuevas ideas para conseguir un mayor compromiso ciudadano con situaciones que afectan a millones de personas. En Global Challenge podrás poner en práctica tu creatividad y tus habilidades para organizar acciones, coordinar proyectos, comunicar y trabajar en equipo. Conviértete en agente de cambio y tendrás la oportunidad de cambiar la realidad en la universidad con tus compañeros o compañeras, potenciando tus habilidades interculturales de trabajo en equipo y de participación. Nosotros empezamos por aquí. ¿Y tú? ¿Cuál es tu plan para cambiar el mundo? ¡Suscríbete al canal!